El 8 de septiembre a las 15 tendrá lugar uno de los momentos más esperados del año, las charlas de la bolsa. Abordan en cada edición una temática específica y en esta oportunidad el eje central será la construcción de un futuro. ¿Cuál es la imagen que se tiene de la juventud? ¿Cómo se comunican entre ellos y con el resto de la comunidad? ¿Qué cosas muestran al mundo? ¿Cómo se vinculan? ¿Quieren hacerse cargo de la realidad en la que vivimos? Son algunos de los interrogantes que se plantearán en esta cuarta edición. Conocemos más detalles. Estamos en la cuarta edición de nuestro evento anual que denominamos las charlas de la bolsa, que es el evento que cada año organizamos con el fin de un poco de salida de lo que es el sector agropecuario que comúnmente nos relacionamos. Nosotros un poco siguiendo el hilo de lo que fue la tercera edición, que planteamos las personas como agentes de cambio, como motores de estas modificaciones sociales que se fueron haciendo y principalmente que se aceleraron con lo que fue el tema de la pandemia. Quisimos seguir el hilo de ese concepto y en esta cuarta edición presentamos lo que es Construyendo Futuro, así lo denominamos, en donde el eje central son los jóvenes y cuál es el rol de ellos actualmente. Estamos en temas relacionados con la imagen y el futuro de los jóvenes. Cuál es la imagen que la sociedad tiene de ellos, cómo ellos piensan hacerse cargo de esta situación en la que vivimos. Comenzamos con un panel que va a estar encabezado por Jorge Giacobbe, un conocido analista de opinión pública, en donde él va a hablar de hacerse cargo. Esto que te decía anteriormente, de cuál es el rol de los jóvenes, de si ya tienen en cuenta este futuro que se nos viene, y si realmente se quieren hacer cargo de ese futuro que se viene. Y posteriormente a esa presentación se va a sumar un panel de opinión, el que denominamos el rol de los jóvenes futuro presente, planteamos ese interrogante, en donde va a estar Daniel Tricarico, Ignacio Ibarzábal, Ivana Vidal, que se van a sumar al debate con Jorge Giacobbe para discutir un poco esta temática. Bueno, a modo de cierre va a participar Santiago Bulat, que es un economista, un columnista económico, y va a tomar este eje de los jóvenes y de la visión que tienen ellos a futuro desde el punto de vista más que nada de la economía. El título de su presentación es Los desafíos de la economía que se viene, así que un poco la idea es encararlo desde ese punto de vista. Y además va a montar la participación de Camila Perochena, que va a cumplir el rol de conductora y moderadora de ese panel. Justamente la idea es salir desde ese punto de vista de lo que son del sector agropecuario y traer perspectivas o personas con distintos puntos de vista, de distintos contextos, que nos puedan traer visiones diferentes, que me parece que eso es lo más rico del evento, que se contraponen distintas visiones para tener una opinión de cómo justamente los jóvenes van a afrontar el futuro que se viene. El evento va a ser, repito, el miércoles 8 de septiembre, a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Es de manera virtual, gratuito, y se puede ver e inscribirse a través de la web www.charlasbcsva.org.ar Ahí tienen toda la información del evento, el panel de opinión, los participantes, el concepto, y ahí mismo lo pueden no solamente inscribirse, sino también visualizarlo el mismo 8 de septiembre.